... Estamos tratando de comunicarnos y hemos perdido la señal con el señor Eduardo Caballero Vamos a conversar con él un momentito Él está en Venezuela, tengo entendido Vamos a verificar si logramos la conexión tal como la teníamos hasta hace un momento en Vidal si no nos vamos por llamada telefónica ¿Usted me escucha, señor Eduardo? Parece que sí Es un académico, conferencista especializado en el área precisamente de comunicación pero por alguna razón estamos teniendo dificultades de comunicación así que nuestra productora se pone al tanto mientras llega ese momento yo quiero referirme a un tema estoy recibiendo mucha wow mucha comunicación y muchas situaciones con el tema de los medicamentos de alto costo yo hablé de eso aquí y entrevistamos al director de PROMESE yo no tengo dudas de que PROMESE tiene digamos sobre todo arroja un nivel de ahora sí le escucho ahora sí no será mejor que yo le dé mi número de teléfono no, no no, no usted está bien ya si se queda así eso es perfecto después le cuento lo de los medicamentos de alto costo vamos a aprovechar que usted está bien no se preocupe es mejor que se vea y no sea por teléfono que se vea que hablemos y ya está bien la señal ustedes saben cómo es esto es en vivo entonces ahorita les sigo contando dejamos la historia en punto suspensivo con lo de PROMESE y medicamentos de alto costo porque sí quiero aprovechar para darle la bienvenida a este programa al señor Eduardo Caballero yo tengo entendido que usted se encuentra en Venezuela en este momento ¿cierto? es correcto estoy en Venezuela sí señor un gusto muchísimo ¿en qué parte de Venezuela se encuentra? estoy en la ciudad de Caracas hago vida en Caracas tengo vida en Caracas usted ha tenido una larga labor académica como conferencista además especializado en temas de comunicación en este momento ¿dónde está usted ejerciendo? ¿qué hace? si lo hace directamente en Venezuela ¿está impartiendo docencia? un poquito como de su experiencia que nos ponga al tanto al pueblo dominicano sí claro con mucho gusto yo soy básicamente un hombre de comunicaciones he dirigido canales de televisión en América Latina varios de ellos en Venezuela pero hago vida desde hace ya varios años en labores de investigación de docencia y este desde varios frentes bueno estamos teniendo dificultades vamos a ver ¿usted me está escuchando? a ver no sé ¿sí? en la universidad sin problema sí señor me está escuchando sin problema ok perfecto yo le estoy escuchando sin problema perfecto vamos a retomarlo entonces no importa no se preocupe yo creo que la gente no hay gente más comprensiva que la que da este programa ellos saben y además es que usted sabe bueno y su área es justo usted ha trabajado el tema de la tecnología y la relación con la tecnología y la pandemia y la pandemia nos ha obligado a estrenarnos entrevistando incluso a ministros de nuestro país de esta manera y en el extranjero también vemos los canales internacionales entonces todavía el mundo tiene como esas dificultades sin embargo el acceso que tenemos que aparenta ser profundamente democrático las tecnologías plantea desafíos desafíos de cómo nuestros jóvenes y las personas nuestras tienen garantías para moverse en ese mundo y una de las cosas de los aspectos que más me llamó la atención para tener esta conversación fue precisamente esa de algún modo y que usted nos pudiera ayudar a esa comprensión y sobre todo sobre las investigaciones más recientes que usted esté realizando en este momento paso con usted definitivamente eso está como verdad está difícil está difícil sí estamos estamos yo no sé si me copian correctamente pero ahora sí partiendo de la premisa de que los sí estamos partiendo de la premisa de que los muchachos iberoamericanos son muchachos con muy fuerte inclinación al consumo audiovisual o sea hasta los últimos datos que conozco dicen que los muchachos en la región consumen cerca de 5 horas de contenido audiovisual y reciben más o menos unos mil unos 3 mil impactos al día que es algo así como un impacto publicitario cada 10 segundos entonces tenemos que entender de que el avance de las tecnologías de información como acaba usted de decir lo que ha permitido es que por un lado cosas muy buenas las comunicaciones han mejorado cuando hay buen internet por supuesto la educación también ha recibido un impacto positivo como dice la organización de las naciones unidas pero sin lugar a dudas que detrás de cada poder hay una gran responsabilidad y el avance ha permitido por otro lado que las redes sociales dejen de ser esos medios de comunicación que están controlados como lo eran anteriormente los medios radioeléctricos entonces es allí cuando realmente se han empezado a encontrar cantidad de cosas que pueden influir en los hábitos en las costumbres en los valores de nuestros niños y entonces hay experimentos de todo tipo que se han venido haciendo a lo largo de todos estos últimos años incluso ustedes en República Dominicana tienen Indotel acaba de publicar un estudio interesantísimo que habla de por un lado de quizás de que el ingreso de los muchachos a la red no es igual depende por supuesto de los sectores socioeconómicos pero por el otro lado habla del impacto que están teniendo esos mensajes digitales en la juventud latinoamericana y sobre todo en este caso la juventud dominicana detrás de de este tema en internet hay una cantidad de riesgos hay riesgos de cantidad de exceso de información eso que se llama infoxicación los retos sociales han resultado ser un dolor de cabeza para los para los niños alrededor hay retos sociales de todo tipo los hay muy buenos esos que llaman blancos pero también hay unos retos sociales que impulsan a las personas incluso hacerse daño a sí mismo hay temas de sexting que está causando muchísimos problemas de extorsiones de extorsiones en la red que lo llaman sextorsión sin contar que también hay temas como como el grooming que son estos adultos que sencillamente se disfrazan de niños literalmente para para actividades pedófilas hay riesgos en el internet profundo hay mentiras estas mentiras noticias falsas que le dicen burlo y sobre todo hay muchísimos tipos de adicciones la modernidad ha traído adicciones como las adicciones a los dispositivos móviles estas adicciones que se llaman nomofobia la persona que no puede vivir el niño que no puede vivir sin un dispositivo pero también hay adicciones lúdicas como la de los juegos la de los videojuegos o adicciones a las series que eso se llama el binge viewer o adicción en fin hay diferentes tipos de adicciones entonces el tema está en cómo generar en nuestros niños discernimiento discernimiento mediático discernimiento digital discernimiento audiovisual para que pueda entender ese impacto y para que pueda de una u otra manera transformarse en consumidores responsables de contenido digital que es lo que de una u otra manera se busca detrás de esto que se llama la educomunicación un nombre largo que lo que dice es que es la unión de dos ciencias de la educación y de la comunicación por eso se llama educomunicación algo que se encuentra con otros nombres lo llaman alfabetización mediática educación en medios en fin pero de lo que trata no es de otra cosa sino que hay que educar a los jóvenes a los niños para que así como se educan para la matemática para el castellano hay que educarlos básicamente para que puedan consumir en lo que más tiempo pasan dentro de como es dentro de las redes sociales de la televisión de la computadora de las tabletas etcétera 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 yo quisiera por favor si usted pudiera retroceder un poquito en su usted está sentado ahí pudiera retroceder un poco para que le veamos ya perfecto mire el tema que usted trata es muy relevante y muchas veces los padres nos preguntamos qué hacer según el estudio que usted cita que es de Indotel pero que también participó Unicet uno de cada tres padres dominicanos no sabe qué hacen sus hijos en internet no tiene idea tenemos también una población que quizás no sepa por sí misma establecer controles pero qué usted le diría a la gente y sobre todo a los padres a los abuelos yo soy madre y uno de los desafíos era preguntarme por más que hablar en la televisión y en la radio a la hora de la verdad lo que te dice es cómo ese niño esa niña tiene la presión de grupo y cómo tú no vas a poder sencillamente sacarlo o sea vivimos esta realidad cómo conducir a nuestros hijos en ese mundo muchísimas gracias mire hay varios digamos hay varios desde la acera de los padres hay todo un trabajo alrededor acá y por supuesto desde la acera de los maestros también en la escuela y sin contar por supuesto en lo que tienen que hacer directamente los niños yo lo que le diría a los padres en general es que lo primero que tenemos que hacer los padres es formarlos es entender lo que está pasando con nuestros niños porque a mis alumnos en la universidad muchas veces les digo que esto es como la atención alta nosotros no nos damos cuenta una persona con la atención alta puede ir por la vida y a lo mejor no le pasa nada pero a lo mejor en algún momento le da un infarto ni lo quiera Dios un infarto otro tipo de entonces lo primero que tienen que hacer los padres evidentemente no es otra cosa sino formarse informarse formarse participar o sea hay que recibir educación en medios porque es que lo que pasa es que los papás crecimos en una sociedad donde nosotros no teníamos ni siquiera no digo redes sociales ni siquiera teníamos muchos de nosotros internet no teníamos juegos video ni múltiples canales de televisión de manera que nuestro abordaje social es distinto al que ahora nosotros nos tenemos que manejar o sea no se trata de lograr las habilidades de un nativo digital eso nunca lo vamos a lograr pero si es muy importante participar en actividades de discusión de formación para descubrir esa parte del universo que para nosotros no es obvio el segundo paso y quizás tan importante como el primero es conversar conversar es la gran solución si yo tuviera que resumir todos los consejos en uno solo yo me quedaría con eso una comunicación sincera el entendimiento es la clave de cualquier proceso educativo en la casa la comunicación es la que nos va a permitir teniendo empatía evidentemente con nuestros hijos en poder detectar un problema el tercer y no menos importante tema que hay que hacer con esto es que así como uno le pone políticas de uso dentro de la casa para cualquier cosa pues tiene que haber políticas de uso digitales nosotros cuando éramos niños a usted le decían o a mí me decían apague la televisión y se vaya a dormir pero cómo se apaga pero cómo se apaga un teléfono yo no apago mi teléfono nunca vive permanentemente prendido entonces los teléfonos tienen que cargarse afuera de las casas de la casa no de los cuartos igualito igualito que las tabletas los computadores tienen que estar en un sitio de alto tráfico para que los padres veamos qué es lo que está pasando o sea hay que establecer políticas de uso de la tecnología digital dentro de nuestros hogares bueno es decir por ejemplo usted perdón que me quedé ahí y usted va a seguir ahora con esas políticas pero me gustó el tema de cargar el teléfono celular fuera de la habitación o sea al hijo a la niña decirle no 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 tú cargas el teléfono fuera para que y no amanezcas con el teléfono en el cuarto el teléfono se deja aquí en el estudio en la oficina eso es lo que usted sugiere así es y otro y otro tema importante que yo le diría es que hay una edad para entregar cada tecnología cuando nosotros le compramos una tecnología a un niño nosotros lo hacemos en ocasiones manipulados por una moda o quizás por una necesidad social que lo que hace es que empuja a nuestros niños a poseer algo que puede ser un beneficio pero que un beneficio que está lleno que está pleno de riesgo si nosotros necesitamos tener contacto con nuestros niños por ejemplo en el colegio y eso oye tenemos que pensar cuál es la edad en la que puede estar formado un niño para que para que tenga cada uno de los tipos de dispositivos o sea un teléfono inteligente es algo es un es entrar en un universo en el que hay que estar preparado o sea cuál es la tecnología que tiene que tener cada niño en cada edad o sea existen muchísimas opciones de telefonía celular básica que nos permiten accesos indiscriminados a la red también hay opciones de control parental para supervisar y controlar que es lo que nuestros niños ven que por cierto es importante que se sepa que también muchas veces hay una cantidad de aplicaciones dentro de los teléfonos que mal usadas sirven para esconder otras aplicaciones uno puede tratar de ver qué es lo que está viendo qué es lo que se consumió en este teléfono y a lo mejor no lo consigue porque ahí entonces la respuesta está en cada papá la respuesta está en la manera como decida abordar la educación de sus hijos pero lo que sí es importante es que como decía hay que formarse informarse participar número uno hay que confiar en los hijos pero hay que conversar que es la clave hay que establecer políticas de uso y sobre todo también entender que uno no tiene que entregarle tecnología a los niñitos eso no son chupetas digitales cada niño tiene una tecnología en una edad diferente en una edad distinta bueno podemos recordarnos la ex primera dama de Estados Unidos Michelle Obama que ella decía yo mis hijas no tienen teléfono o sea mientras estaba en la Casa Blanca ella divulgaba la idea nosotros tenemos una idea para entregarle tecnología y las dos hijas del presidente estadounidense no tenían acceso y eso era una cosa que estaba ella lo decía supongo que para ayudar a otras familias evidentemente pienso que las tecnologías nos están dando sorpresa incluso hasta los periodistas el ámbito periodístico las influencias culturales por ejemplo aquí en República Dominicana esta semana este fin de semana una explosión de una joven que nadie conocía y de repente vienen artistas internacionales a grabar con ella y todo está sustentado incluso en malas palabras y demás pero bueno los jóvenes sí sabían los mayores sí que no tenían idea ni sabían se construye un poder paralelo que la gente no conoce entonces ¿cómo ve usted que esta nueva el nuevo uso de la tecnología las mismas redes sociales está fomentando una nueva cultura y en cierto modo espacios no necesariamente ni siquiera vistos no tenemos idea de lo que está ocurriendo creemos que estamos informados pero en realidad es otra cosa la que se está moviendo entre nuestros jóvenes tan interesante y tan inteligente pero antes déjeme retroceder un minutito porque usted hizo un comentario que es muy válido pónganse a pensar por qué las personas que son grandes tecnólogos los dueños de las redes más importantes casi todos dicen lo mismo que es que no le entregan tecnología a sus niños hasta una determinada edad usted hablaba de Michelle Obama pero también estaban en algún momento los hijos de Bill Gates cuando estaban chiquitos o sea estamos hablando de personas que entienden muy bien el proceso y que entienden el impacto que pueda tener de manera tal que efectivamente como le decía hay que entender que hay una tecnología que las tecnologías tienen su momento y participar en redes requiere educación que eso responde la segunda pregunta porque de lo que hablamos básicamente es que hay una separación entre la educación y la formación ¿cierto? uno va al colegio y se forma entiende la matemática el castellano la ciencia en general pero cuando uno está en la casa uno le dice siéntate derecho no hables con la boca llena o sea uno está educando al niño que eso no quiere decir por cierto que no se eduquen en el colegio ni que no se formen en el hogar cuidado pero de lo que estamos hablando es que hay un proceso verdaderamente de poder formar pero nos pasa a los papás lo que usted acaba de decir que es que nosotros no estamos la mayor parte del día conectados como están nuestros hijos y posiblemente no formamos parte de su red de amigos que es una cosa también importante y en consecuencia no nos estamos dando cuenta de que es lo que se consume miren hay impacto a los jóvenes no solamente detrás de lo que acabamos de decir piense por ejemplo los impactos y yo no quiero hacer apología acá pero solamente quiero que entendamos que eso pasa detrás por ejemplo de algunos géneros musicales géneros musicales que de una u otra manera nosotros no compartimos no lo usamos no lo consumimos en consecuencia no nos damos cuenta pero por ejemplo detrás de géneros musicales como el trap por ejemplo hemos visto como hay cantidad de líricas de letras que le llegan a los muchachos que sencillamente pasan a ser parte de su anecdotario particular pasan a ser parte de su uso regular y nosotros de nuevo no lo entendemos por eso es que es tan importante no solamente formar a los niños en alfabetización digital o en educomunicación sino también formarnos nosotros como padres para poder saber para poder entender de qué manera nos podemos dar cuenta porque lo que puede pasar es que como dice el documento de Indotel o el documento de la ONU también muchas veces los padres se dan cuenta cuando ya hay un problema inmenso que no es reversible y que entonces ya pasa a necesitar otro tipo de apoyo como apoyos de profesionales especializados psicólogos incluso judicial porque a veces casos que terminan en la justicia yo misma que he tenido trabajo como periodista en el área judicial he trabajado este tema por mucho tiempo quiero decirle a los padres dominicanos me sorprende yo recuerdo un padre eso fue una historia muy penosa que su hija tenía teléfono celular y él no lo sabía el teléfono celular se lo había dado un vecino y por ese teléfono celular el tipo le mandaba pornografía y cuando él vino a ver la niña estaba en un mundo sexual interactuando con un extraño de una forma que él nunca supo entonces es bueno que se sepa esto señor caballero me parece muy útil lo que usted ha comentado yo creo que esta es la primera de una que otra entrevista me ha agradado poder conversar con usted creo que es útil para la gente poder tener este tipo de conversaciones de forma pública le agradezco muchísimo le quería preguntar si usted ha estado aquí en República Dominicana si por supuesto voy con frecuencia la organización que dirijo que es Mediax Gente de Medio tiene un convenio con la Universidad Eugenio María de Osto con UNIREMOS y hacemos formación ya profesionalmente hacemos formación audiovisual de producción audiovisual en Venezuela en la República Dominicana y en algunos otros países de la región de tal manera que yo visito Dominicana aparte que los venezolanos y los dominicanos toda la vida nos hemos apreciado muchísimo somos hermanos realmente nos parecemos muchísimo nuestra manera de ser y nos sentimos muy cómodos pues en cualquiera de las dos patias así que para mí es un honor haber estado con usted el día de hoy se lo agradezco mucho y por supuestísimo que podemos hacer de esto una serie de programas en los que vamos analizando cada uno de los temas de los impactos digitales para los niños y para los jóvenes en cualquier parte de Latinoamérica y muy especialmente en República Dominicana me gustaría por favor con República Dominicana avísenos si viene directamente de estudio será un gran placer muchísimas gracias Eduardo Caballero vamos a la pausa cuando yo regrese de la pausa estaré con María Teresa que tiene lo más viral en las redes sociales a propósito del tema que acabamos de tratar con Caballero y posteriormente tenemos a la gerente comercial de San Vilo y en República Dominicana una actividad que van a tener y dada la naturaleza de la actividad pues quiere comentarlo aquí en este programa estaré regresando de una vez a la cosa como es no se muevan señores